Seguimos, arriba las palmas ¡Eso! ¡Malagata! A pasar el tiempo no he logrado olvidarte A veces me pregunto si te acuerdas de mí Todos los momentos que vivimos juntos Se vuelven a mi mente y me acuerdo de ti A veces me pregunto ¿Qué tuvo la culpa de no metros más? Y si a tú hayas sido Los difíciles culpables vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar Seguimos con los éxitos